Volvemos al mundo de la música, del espectáculo, en este caso con una noticia de una historia bien poderosa y feliz como es cada una de las presentaciones de la Yegros. Es una mujer poderosísima que mezcla con su sangre misionera todo lo que tiene que ver con el acordeón, el chamamé, hay mucho de cumbia allí y música del mundo. La World Music, como se llama, viene de hacer una gira por Brasil, se presentó recientemente en Mendoza y hoy a la noche está en el Club Matienzo. Cuando se desvela, esa morena mueve la cadera. Nos viene una presentación este fin de semana en Buenos Aires, ¿de dónde estás llegando? Bueno, ahora llegamos de un show que hicimos en Mendoza y después hace otras dos semanas, otras estuvimos en Brasil y preparándonos también para este show que va a suceder ahora este viernes en Buenos Aires, en el Club Matienzo. Para nosotros la verdad que es un momento mágico, sorpresivo, hermoso, maravilloso que estamos viviendo. Estamos recorriendo muchos países de Europa y también ahora tenemos la suerte de que pronto vamos a ir a Estados Unidos y esperamos también poder bajar por Latinoamérica después. Tomás parte de las raíces misioneras que tenés, la sangre de misionera de tu familia, para plasmarlo a través de los toques de chamamé que tiene tu música. Sí, totalmente, bueno, es algo que heredé de mi familia, de mis padres, que ellos son de misiones, y también la cumbia, que mi madre escuchaba mucho cumbia cuando era chica y la verdad que, bueno, que para mí son como mis dos pilares, estos ritmos de chamamé y la cumbia, que los mezclo con la música electrónica y que, bueno, generaron este movimiento que ahora nos está haciendo viajar por el mundo. Lo que siempre me gusta transmitir a la gente es la energía de tener como las fuerzas de salir adelante, de poder sonreír a pesar de la tristeza, que es muy latino también esto, ¿no? Esto de estar peleándola todo el tiempo, pero a pesar de eso sonreír y ser feliz. Y bueno, en nuestros shows me encanta cuando la gente se va sonriendo, bailando, o bueno, nada, agradeciéndonos de que la pasaron bien por un momento y eso para nosotros es súper, súper importante. Para mí es como, bueno, sentir que cumplo con este sueño de poder transmitir alegría a la gente. ¡Vamos, mamá!